¿Qué es Claudia Vega? Ha encontrado que lo bello de la vida se disfruta mejor con una buena visión. En este espacio la acompañaremos por un recorrido visual por nuestro bello estado de Morelos. Porque con hombre y láser, México, ¡qué bien te veo! México, ¡qué bien te veo! Y qué mejor manera de empezar el día haciendo una escala en Tres Marías. Yo por lo pronto voy a visitar al tío Abel. A ver qué me va a ofrecer. Seguramente algo muy rico. ¿Vamos? Muy buenos días, ¿cómo están? Y Abel, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Qué rico, cuánta cosa deliciosa. ¿Qué me vas a ofrecer? Lo que ustedes gusten. Pambazos, monaliza, cecina, cofacoa, lo que ustedes gusten. Una sopita de hongos, mire, una pancita de res. ¡Delicioso! ¿Te sirve un atolito? Bueno, para empezar es perfecto. Oye, Abel, ¿y cuántos años tienes con este negocio? Pues, aquí tenemos como 16 años. ¡Ay, qué rico! Aquí. Pero nosotros empezamos de ahí arriba, del enfrente de los restaurantes. Ajá. De ahí para acá tenemos como cerca de 36, 38 años trabajando. Es bastante tiempo, ¿verdad? Y este es un negocio familiar, ¿verdad? Es familiar, sí. Todos trabajamos aquí. Muy bien. Oye, ¿y la especialidad de la casa cuál es? Aquí lo que más me piden es la salsa de morcajita. Es la especialidad aquí de la... del restaurante. ¡Mmm! ¡Ay, qué bien atienden aquí, eh! Voy a empezar a tomar asientos sin gusto. Muchísimas gracias, como en mi casa. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Mmm! Pues, bueno, amigos, yo ya de entrada al estado de Morelos, la verdad es que me quiero consentir. Por supuesto, voy a ir a visitar distintos lugares, pero qué mejor que poder admirar sus artesanías, la arquitectura y qué mejor que llegar al spa del Hotel Misión del Sol. Posteriormente también puedo visitar el Hotel Hacienda Vistahermosa y, por supuesto, ¿por qué no? El Hotel Villa Abeja. Pero por lo pronto yo sí le quiero entrar una deliciosa quesadilla. Muchísimas gracias. ¡Ay! Con Omni Láser, México, qué bien te veo. El estado de Morelos cuenta con preciosos paisajes como este. Con Omni Láser, México, qué bien te veo. Si usted quiere disfrutar de estas bellezas, es indispensable tener una buena visión, pero si usted padece de miopía, astigmatismo o hipermetropía, libérese de esos molestos lentes para siempre. Llamen estos momentos a Omni Láser al teléfono 1107-1007 para que reciba el 50% de descuento en la consulta que incluye una serie de estudios oftalmológicos completos que no causan dolor y así determinar si usted es candidato a la cirugía láser. Además, si usted resulta candidato, recibirá también el 30% de descuento en la cirugía láser. Omni Láser cuenta con dos equipos láser en sus quirófanos. Esto es por si uno está en mantenimiento o en servicio. Usted no tendrá que esperar varios días para poder realizar con toda seguridad su procedimiento láser. Con nosotros usted escoge la fecha de su cirugía. Por esto y mucho más, usted puede confiar en la experiencia de más de 10 años de Omni Láser. Así que ya sabe, marque al 1107-1007 de Omni Láser y reciba el 50% de descuento en la consulta y el 30% de descuento en su cirugía láser. No nos confunda, somos Omni Láser. 1107-1007 ¿Qué molesto era depender de los lentes desde que amanecí? Hasta que fue Omni Láser, donde en solo unos minutos me liberé de los lentes, reincorporándome a mis actividades el mismo día. Llama ahora mismo y obtén un descuento en la consulta. Omni Láser, 1107-1007 Misión del Sol, Resor y Spa Ubicado en Cuernavaca, es un espacio para vivir, aprender, reír y descansar disfrutando de su belleza arquitectónica y ambiente natural. Oye, la verdad es que yo me siento... Te podría decir, pero la verdad creo que no sería justo y sería muy mentirosa, como en mi casa. No, esto es más que mi casa, no puede ser posible. Es más que tu casa. Sí, en verdad. Tienes todas las comodidades. En verdad que sí. ¿Otro concepto? Otro concepto. Yo quiero que me platiques. Mira, esto es un lugar ecológico. Todo está hecho de adobe, cantena y madera. Sí. Si te fijas, todas las aristas son redondeadas. También tiene el concepto de Feng Shui. Y aparte, bueno, tú sabes, ahorita hay un boom de spas también. Sí. Pero esto es un spa diferente a todos. Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué? Porque también es para fomentar la conciencia humana. Platícame de estos tratamientos que hacen, de los masajes, de los faciales. Tienen muchísima cantidad. ¿60? ¿Más de 60? No, qué barro. Tratamientos. Tenemos, bueno, el holístico. Tenemos el relajante, que es el típico, para reflexología. Ajá, eso sí es delicioso. Es un masaje de acupresión en los pies y manos. Delicioso. Y sé que en todos los tratamientos se están aplicando la aromaterapia. En todos los tratamientos. En todos, ¿verdad? Y también están concentrados en la música, para tener una armonía perfecta. Claro que sí, porque también es importante todos tus sentidos. Que estén con la música y, pues, el olfato, que es también la aromaterapia. Totalmente. Y te están tocando. Entonces sales verdaderamente relajada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Clau. Qué linda. Gracias por la invitación y gracias por pensar en nosotros. Gracias. Efectivamente. Y ustedes no se vayan, porque vamos a continuar con muchas cosas muy divertidas e interesantes para ustedes. Desde que me operé en un milácer, qué bien veo, ¿vieras? Pero, sobre todo, me da la oportunidad de apreciar mejor la vida. ¿Vieras qué molesto era tener que llegar a darme un masaje, quitarme los lentes y, bueno, me quedaba así. Yo me imagino que eso le sucede a varios pacientes cuando te vienen a visitar, ¿verdad? Así es. Ay, si es tan molesto. Pero, oye, ¿para qué sirven las piedras? Bueno, las piedras ayudan a hacer una distensión muscular, ayudan mucho a hacer una relajación. Ya que son unas piedras de río, son talladas a mano y se colocan en principales centros energéticos. Pues muchísimas gracias, Kenia, por darme este masaje con piedras calientes. Pero, ¿sabes qué? Es el momento de que me den un chapuzón. Ay, sí, me voy a echar un clavado por allá. Muchísimas gracias, Kenia. ¿Qué tal cuando traes tus lentes de contacto o las gafas que son tan molestas y que tienes ganas de meterte al agua? Ya se trata de una piscina o bien del mar. Tienes que ir a quitarte tus lentes de contacto, las gafas y ¿qué sucede? Ya no ves nada. Sí, te da pavor. La verdad es que para mí todo eso era demasiado molesto. Evítalo. Opérate ya en ovni láser. Hola, Claudia, muy bienvenida. Ay, muchas gracias, Miguel. Muy contenta, la verdad. Ya ahorita en el área de restaurante yo quiero que me invites a algo. Tenemos una pechuga rellena de berros, queso panela y plátano macho con una salsa de choconostro. Oye, qué increíble combinación, qué sofisticada, jamás me podría imaginar una cosa así. ¿Es creación tuya o en serio? Sí, es creación tuya. ¿Eres mexicano? Sí. Te felicito, la verdad, porque el arte culinario en nuestro país queda muy en alto porque como... Bueno, pues voy a probarlo, ¿verdad? Mucha palabrería y nada de nada. Ay, aparte, ¿sabes qué, Miguel, la presentación es tan bonita? Sí. No. ¿Te gustó? ¿Cuántos años llevas de chef? Seis años. ¿Seis años? Seis años. Bendito, la verdad es que no dejes de hacerlo. Esto es una... con ganas de llevarte a mi casa, ¿vieras? Ya me está gustando. Delicioso, en verdad. Qué delicia, Miguel. En verdad, muchísimas gracias. No, por hacer un... Y muchísimas gracias a Omnilaser, que me permite ver y disfrutar de este lugar. Gracias, en verdad. Para disfrutar de estas bellezas es indispensable contar con una buena visión. Si usted padece de miopía, astigmatismo o hipermetropía, libérese de esos lentes para siempre. Llamen estos momentos a Omnilaser al teléfono 1107-1007 para que reciba el 50% de descuento en la consulta que incluye una serie de estudios oftalmológicos completos que no causan dolor y así determinar si usted es candidato a la cirugía láser. Además, si usted resulta candidato, recibirá también el 30% de descuento en la cirugía láser. No decida dónde operarse por unos cuantos pesos de diferencia. Visítenos en Omnilaser, conózcanos y decida en manos de quién poner sus ojos. Su vista es lo más importante para usted y debe ponerla en las mejores manos. Y qué mejor que los expertos de Omnilaser. Por esto y mucho más, usted puede confiar en la experiencia de más de 10 años de Omnilaser. Así que ya sabe, marque al 1107-1007 de Omnilaser y reciba el 50% de descuento en la consulta y el 30% de descuento en su cirugía láser. No nos confunda. Somos Omnilaser. 1107-1007. 1007-1007.